Son las 12 horas con 46 minutos, amigos televidentes. A continuación tenemos el gusto de recibir vía internet a María Cristina García, expresidenta de la Cámara de la Construcción de Cuenca. Arquitecta, buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. Dos temas quería tratar con usted. El primero tiene que ver con el tema de la evaluación de la realidad de las construcciones de la ciudad de Cuenca después del fuerte temblor que sufrió gran parte del sur del país, registrado en la provincia de Uruguayas. ¿Qué es lo que pasó en la ciudad de Cuenca? ¿Qué hay que entender a nivel de construcciones de la ciudad? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Hernán. Bueno, fue preocupante la reacción que tuvo la construcción, las edificaciones, en un temblor que digamos, bueno, más creo que fue el susto que la potencia, si esto duraba o repetía un poquito más, otra fuera de la realidad. Nosotros como Cámara de la Construcción, bueno, hicimos ya un lanzamiento de pedido a muchos profesionales que ayuden en esta evaluación, atendiendo un pedido de la señora ministra de Vivienda. Hay más o menos 30 profesionales que están trabajando en ello en este momento, ayudando un poco a ver los daños causados. Ahora, si vamos al fondo del asunto, siempre hemos dicho, hemos sostenido y vamos a seguir haciendo que se necesita un control de calidad de las edificaciones, que la ciudadanía entienda que construir no es simplemente contratar a un maestro y hacer lo que nos guste o lo que económicamente podamos. Hacerlo bien salva vidas. Vemos, por ejemplo, en las viviendas que se cayeron en Machala, algunas que se afectaron aquí. Es precisamente por la falla técnica de construcción, por la mala utilización de materiales. El que esté un profesional pendiente de la construcción no siempre es costo. Eso es a veces una inversión que hay que pagarla para garantizar el futuro, para garantizar que cuando haya un terremoto no tengamos los sustos que pasamos ahora. El problema es... Entonces, siempre estaremos... Dígame, Hernán. Arquitecta, le quería consultar. ¿El problema es de ley, ordenanza o ya es sentido común y responsabilidad ciudadana? A ver, latimosamente, esta responsabilidad ciudadana o la necesidad de resolver un problema inmobiliario, de hacerse su casa, su adecuación y demás, obliga muchas veces, tal vez por la tramitología, lo engorroso de los trámites o simplemente por el factor económico, obviar una dirección técnica. Pero, por otro lado, también nos falta aquella ordenanza, recuerde usted, que se derogó en cuanto se la aplicó por una presión ciudadana sin fundamento, en la que se obligaba a tomar en cuenta los aspectos primordiales para garantizar la inversión en el sector inmobiliario. Nosotros siempre defendimos esa ordenanza, es más, la volvimos a tratar con el nuevo alcalde, que es una ordenanza fundamental para que esto no suceda, para que garantice la vida, para que garantice la seguridad de los ciudadanos. Que las multas estaban elevadas, sí, había temas que había que tratarlos y analizarlos, pero una modificación era suficiente, no derogarla. Y aquí estamos hoy, gracias a Dios no ha pasado a mayores, digamos, pero podía haber sido peor. Es decir, hay que revisar las construcciones y qué decir, por ejemplo, las construcciones antiguas, que en algunos casos son hechas de ladrillo y cal, ni siquiera cemento. Justamente ese mantenimiento del centro histórico, por ejemplo, esto nos demuestra, el centro histórico debería estar reinventariado, controlado, son casas extremadamente antiguas que necesitan una observación permanente, no cuando hay el susto. Entonces, sí se necesita un control mayor, un mecanismo de control, que obviamente el GAT tendrá que estar de acuerdo. Pero mire un dato interesante, en estos días se han acercado a la Cámara de la Construcción muchas personas que son dueñas de departamentos, que viven en departamentos de edificios muy modernos, de edificios relativamente nuevos, a preguntar, a pedir especialistas para que les dan una evaluación. Los técnicos de la Cámara están trabajando normalmente, todos los días tengo pedidos de diferentes edificios nuevos, pidiendo una evaluación, porque o se trizaron o se sintió no muy bonito. Entonces, la gente está preocupada de si está bien o mal su edificio. Ahora, quisiera también tratar otro tema por asunto de tiempo, arquitecta. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas declaró la emergencia vial dos carreteras específicamente, Cuenca-Girón-Pasaje y Cuenca-Mulleturo-Puerto-Inca. Como presidenta de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad, ¿eso le deja ya tranquilidad o no a los integrantes de esta asamblea? Bueno, para nada, la verdad. Hemos estado en sesiones permanentes todos los días analizando esto, justamente hicimos una lectura del decreto donde se hace la declaratoria de emergencia de estas dos vías, pero nosotros no pedíamos las dos vías. El Azoi no es solamente dos vías. Por otro lado, dice claramente que es para los problemas suscitados del terremoto, si le llamamos así. Nos preguntamos, ¿en eso va a estar la solución de Gramalote, la solución más rápida del 49, o eso pasa a otro presupuesto? Todas esas cosas sí nos gustaría que nos expliquen para estar tranquilos. Por lo menos en estos dos puntos hay una emergencia, hay una atención que se debe dar. El gobernador decía que va a tomar algo más de ocho meses. Quisiéramos saber qué va a tomar más de ocho meses. ¿El arreglo total, el arreglo en los puntos dañados por el terremoto o los arreglos de todas las vías y todos los puntos que estuvieron siendo reclamados? Y las otras vías también. ¿Qué sucede con las otras vías? Y nos gustaría saber. Ahora, el tema del arreglo de los puntos críticos no significa que va a haber una nueva vía. Entiendo así. Así se entiende, así se entiende. No, o sea, la nueva vía no tiene nada que ver. También estamos muy intrigados por aquel memorándum de entendimiento que se firmó y que ofrece según los promotores de este proyecto que en catorce meses se va a dar inicio a las obras. Eso nos deja un poquito más intrigados todavía porque técnicamente sabemos que eso no se puede dar. Esta declaratoria de emergencia es una ayuda, es un algo, no es lo que estamos pidiendo. Nosotros pedimos que todas las vías estén expeditas. ¿Qué pasa con el mantenimiento de la cuenca Chudco-Chancay? No está habilitado el mantenimiento de esa vía y estamos esperando que también falle o que haya alguna cuestión de naturaleza que nos obligue a ponerle en emergencia. Eso es lo que no nos satisface mucho, la verdad. ¿Eso significa que avanzan con el objetivo de realizar una marcha o se ha revisado aquello? Sí. A ver, nosotros, como lo he manifestado antes, la Asamblea dio un plazo de un mes. El mes se cumple los primeros días de abril. Una vez que se cumpla este plazo, nosotros convocaremos a una nueva reunión general, no sólo el comité que está al frente haciendo el seguimiento permanente, haremos una reunión general con todos los miembros de la Asamblea, que hoy han sumado muchos más. Y de ahí en más planificaremos el día de la marcha y las acciones extras que debamos tomar. ¿Será la marcha o algo más? Por el momento, cumpliendo la disposición de la Asamblea, en primera instancia será la marcha y obviamente si el gobierno hasta los primeros días de abril no nos contesta a lo que hemos pedido, pues nos reuniremos nuevamente ya no con los 30 personas, hoy creo que tenemos, si no estoy mal, 34 asociaciones que se han unido ya, nos uniremos para resolver, aparte de la marcha, qué otra acción debemos tomar. Marquita, te quiero agradecerle, muy amable, que tenga una buena tarde, gracias por la información. Muchísimas gracias Hernán, nos tenemos una buena tarde. 1255, María Cristina García es presidenta de la Cámara de la Construcción de Cuenca y presidenta también de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad de la SUAE. Nos vamos a una pausa comercial, amigos, y retornamos, tendremos más.